Bueno, cambiamos de tema ahora y hablamos de algo lindo, porque el orfebre Pallaroles está otra vez en la ciudad de Rosario. Recordamos, vino hace un año y empezó allí a cincelar el bastón presidencial, el que ahora, bueno, ya sabemos que va a utilizar Cristina Fernández de Kirchner. Destacado, por supuesto, en todo el país a nivel mundial por realizar este tipo de trabajo, que lo viene haciendo desde la vuelta a la democracia. Así es, y un chico de 5 años ayer le dio la cincelada número 3 millones. Este bastón será el que va a usar Cristina y que le va a ser entregado en 15 días. Se van a cumplir 28 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Y el bastón presidencial con el que asumirá Cristina Fernández el próximo 10 de diciembre está en Rosario, después de pasar por más de 25 ciudades y de que más de 3 millones de ciudadanos hayan dejado su huella con solo este gesto. A las 11 de la mañana de hoy, un niño de 5 años ha dado el golpe número 3 millones, está registrado acá en este pequeño contador. Han trabajado en todas las provincias, del sur al norte, del este al oeste. Hemos querido que todos tengan la posibilidad de trabajar, formar parte de la historia de este bastón de mando y dejarle un mensaje al próximo presidente. Antes se hacía el bastón desde Buenos Aires, partía hacia el interior. Hemos podido lograr que empiece en Rosario, que recorra todo el país a lo largo y a lo ancho de la patria y que se termine aquí. Y eso para nosotros es un orgullo, ¿verdad? El maestro Orfebre, que en sus manos se ha esculpido los bastones de Raúl Alfonsino, Néstor Kirchner, entre otros, valora la historia a la hora de inspirarse. Como es un país federal, tenemos representada a cada provincia con un cardo, uno por cada provincia argentina, y haciéndolo acá en el Museo de la Democracia para todo el país. Aquí lo empezamos y aquí lo estamos terminando. ¿Cuándo estará terminado? ¿Le queda mucho? No, ya vamos a estar hoy y mañana en el Museo de la Democracia, y la semana que viene, bueno, en el taller nuestro de San Telmo, vamos a darle el pulido, el armado, la terminación final. Pero digamos, la intervención del público se termina hoy aquí en Rosario. Creo que la duda y la expectativa ahora está planteada en quién le entregará el bastón a la presidenta, si va a ser finalmente Cobos o no, o habrá algo. Lo cierto es que es la dueña del poder, con el más del 54% de las voluntades de los argentinos. Vamos a los títulos, ahora repasamos.